Claudio. Nos vamos a Mar del Plata. Un hombre se tira del balcón para evitar el robo de su moto y quedó registrado de esta manera en una cámara de seguridad. Miren. La moto estaba estacionada en la puerta de un complejo de edificios en Bransen y primero de mayo. El hombre se tira desde el primer piso cuando vio que, a los gritos, dos motochorros estaban tratando de llevarse la motocicleta que estaba estacionada ahí sobre la vereda. Cuando lo veamos de nuevo, presten atención a... Afortunadamente no le robaron la moto. El hombre sale rengueando, tuvo una esguince de tobillo por haberse tirado de ahí, desesperado para que no le roben la moto. Mirá, ahí está el momento en el que están... Ahí está, mirá, están los dos delincuentes trabajando. El hombre se descuelga del primer piso y los sale a correr. Se fueron los delincuentes, salieron corriendo, huyeron. El hombre con los nervios vuelve a ver si la moto de él estaba bien, la revisa. Y afortunadamente la única consecuencia es una esguince de tobillo y algunos grupos de WhatsApp vecinales que se armaron para pasarse información y tener mayor seguridad. Esto ocurrió el lunes a las 7 y media de la tarde en el barrio... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!